No, sí o sí, no, 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 ya el destino no me puede estar jugando mal, no, 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 ya no, así ya, ya no, este año sí o sí, sí o sí, ok, todos decretemos que Luz, ok, ok, me cayó. Yo, yo, no, no importa con quién dé la chispa, no me importa con quién dé la chispa, no importa si doy la chispa con alguien de mi pueblo, será bienvenido mi primer novio, o si va a ser de otro departamento, pues va a ser mi primer novio, o si hay chispa de otro país de América, va a ser esa persona, y si es de otro continente, pues va a ser ahí, y si es de otro planeta, pues va a ser ese el indicado, no importa, no importa de dónde sea, pero de que este año voy a tener, voy a, ok, me cayó, me cayó, me cayó. No me saco casa a mis seguidores. Póring. No me saco casa a mis seguidores. y 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 ya no me pongan eso me ponen nerviosa me ponen nerviosa cuando hacen así me ponen nerviosa me ponen nerviosa yo creo que no ya más o menos me voy a ir organizando todo a su tiempo milos no no de veras yo no es que ustedes dicen todo a su tiempo gente gente ya tienen dos tres hijos de mi pueblo y yo y yo ni primer novio he tenido ni primera vez he tenido ay no gente es que de veras en mi pueblo compiten se compiten y yo estoy en la colita en la colita no 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 no